¡Mira! Ahora estamos en una pista de hielo. ¡Guau! ¡Mira qué belleza! ¡Ay! La gente está resbalándose con sus patines. ¡Ah! ¡Aló! ¡Ay! ¡Mira la niñita! Ahí se agarran para no caerse. ¡Mira! ¡Qué belleza! Tú pagas y entras y puedes patinar. Abajo hay un sistema que congela el agua y como estamos todavía en invierno, no se deshace. ¡Mira, mira, mira! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Mira la chiquita! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Ah! ¿Te das cuenta que se aprovecha el clima para hacer un deporte? Cada uno en lo suyo, ¿no? Cada quien se divierte. ¡Uy! ¡Se cae! ¡La mamá también se cae! ¡Uy! ¡Ahora para levantarla! ¡A ver! ¡Ah! ¡Te alquilan todo, ¿no? ¡Te alquilan los patines! ¡Ah! ¡Mira! ¡En trío! ¡Ah! ¿Ves? Los tres. ¡A ver! ¡Acá este papacito! ¡Ah! ¿Este es un papá o es un papacito? ¿Qué cosa es? ¡Guau! ¡Ah! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Debe ser difícil, ¿no? ¡Mira! ¡Uy! ¡Mira cómo es! ¡Es una capa de hielo! ¡Uy! ¡Ah! ¡Mire! ¡Cambia con las luces! ¡Es una maravilla! Y bueno, como siempre, me despido. ¡Ay, papá! Espero que te suscribas. Tú sabes que siempre estoy buscando videos para que te sientas entusiasmado, como yo, cuando veo todas estas novedades. Y yo estoy acá, congelada. Y como siempre, te digo, ¡ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!